Salón Obraja Talmidín y Talmidó de la Torah Después de Varios días De un clima extremo Verdaderamente bastante agotados y cansados nos reportamos Pero gozosos, muy gozosos, dándole gracias al Eterno Estamos aprendiendo muchas cosas acá en el desierto No es fácil, son cosas muy duras Es un clima extremo, exhausto Pero vemos la misericordia al Eterno De querer enseñarnos todas estas cosas Antes de que sucedan Estamos muy, muy, muy agradecidos Dos puntos fuertes Tengo que compartir con ustedes Porque el Eterno me llama a ser transparente Y yo a veces me pregunto ¿Qué quieres hacer a través de esta vivencia que me estás permitiendo con las almas? Si hay veces no lo entiendo Pero me permitía ver que Precisamente Cuando uno ve que alguien experimenta algo en carne propia Uno tiene la oportunidad de aprender Sin tener que pasar por esas mismas circunstancias Y amados Y amados, dos experiencias Fuertes Una La paz Tan grande y tan profunda El gozo que tú sientes cuando sales de la ciudad Aquellos que me están escuchando y que tal vez ya salieron de la ciudad Me entienden Los que no habíamos salido totalmente de la ciudad Teníamos de pronto un piecito afuera, otro adentro Salíamos, entrábamos Tal vez todavía no lo entiendan Pero les digo que Las dificultades que uno pasa Miren, la verdad no he tenido fuerzas Ni mi esposa ni yo hemos tenido fuerzas Para hacer videos De los que queremos mostrarles Queremos mostrarles Dónde nos bañamos Cuál es el baño Donde entramos a hacer nuestras necesidades Cómo nos toca Manejar el agua Reciclar el agua Nos ha tocado poner cartones en el techo Jugar a las escondidas con el sol Estamos viendo todas las experiencias necesarias Y habidas y por haber De todo lo que tiene que ver con Sobrevivir en el desierto aquí en Israel Y entendemos por qué El Padre quiere que nos preparemos Antes de que las cosas sucedan Pero de verdad les digo Que si uno pone en una balanza Todas estas cosas Miren, dificultades Ustedes no saben lo que es Toda una noche pasarla en vela Porque unos benditos Zancudos de desierto No te dejen dormir Y no puedas pegar el ojo Y digas ¿Por qué no traje una malla? Entonces uno aprende cosas así Tienes Es obligatorio tener una malla Si tú quieres sobrevivir en el desierto en Israel Sombra Tienes que tener sombra Ya entendemos Entendemos por qué Tiene que ser Una cueva o un refugio subterráneo No existe Te inventes lo que te inventes Mi esposa se está riendo en este momento Y se está echando agua en la cabeza Porque tiene dolor de cabeza El sol tan tremendo Miren, no existe Tienda de campaña No existe cabaña No existe Casita hecha de De palets Hecha por el hermanito Torajay Que sea Anticalor en el desierto de Israel A las temperaturas que se pone Hay un momento donde tú te desesperas Donde tú quieres ser un topo Abrir un hueco Y meterte debajo de la tierra Hay momentos en que Te da soncera Tienes que echarte agua Quieres salir corriendo Quieres irte a la ciudad A meterte En una tienda En algún lugar donde haya aire acondicionado Y entiendes por qué el eterno Nos quiere preparar Antes de que todo suceda Porque si nosotros Creemos Nosotros somos tan Orgullosos Y prepotentes Para creer Que somos capaces De soportar cosas Que nunca hemos vivido Y que vamos a salir Y nosotros En el momento en que toque salir Salimos Y cuando toque toque No No Se van a llevar una sorpresa A los que nos han preparado Amados De verdad Vale la pena salir Antes de estar en persecución Porque ahoritica Al menos podemos Ir a la ciudad Hacer compras allí Dotarnos de agua Meternos en algún lugar Que en una biblioteca En un hospital A algún lado A pasar Un tiempo Bajo el aire acondicionado Pero cuando estemos en persecución No vamos a poder Asomarnos A las ciudades Hemos vivido experiencias Que mejor dicho Pero queremos más que todo Es hacer videos Mostrarles Cómo tenemos que bañarnos Con Con dos litros de agua Más o menos Cosas que nos han enriquecido Muchísimo Pero que les digo Miren Sobre todo a los que no han salido De las ciudades Todo Todo Si nosotros nos ponemos A asomar Todo La incomodidad Las dificultades El viento Los animales Los ruidos Los miedos Los temores Cosas que nos han pasado Y los sopesas Con esa paz Y esa tranquilidad Sobrenatural Que tú sientes Yo les digo Wow No se cambia Por nada Es hermoso Sientes una conexión Con el eterno Inigualable La paz La paz que tú sientes La conexión Yo nunca me había sentido Tan conectado Con el eterno Si había salido Dos, tres, cuatro, cinco días Una vez salimos con mi esposa Estuvimos Quince días Más o menos Dos semanas Dos semanas y media Listo Eso es una cosa Pero ya cuando sales A vivir de lleno De lleno Ya desconectado Tienes que vivir allí Levantarte Hacer un desayuno Esto Lo otro Almuerzo Comida Sin agua Sin luz Sin electricidad Viviendo A la interperie Así Todo A lo Como dice mi esposita A lo cavernícola Es otra cosa Pero yo les digo una cosa Tú sales Das tres pasos Te subes a una pequeña montañita Cierra los ojos Levanta los brazos Sientes la presencia De Elohim De una forma Tan Tan tremenda Que es Incomparable Lo que se siente El obedecer A Elohim Vale La pena Obedecerlo Miren Todas las incomodidades Que estamos viviendo Tener que usar Solamente ropa Color desierto Porque aquí Cualquier ropa Que traigas De otro color Se te vuelve Color desierto Las camisas blancas Se te vuelven Color kaki Los pantalones Oscuros Negro O azul Olvídate Eso se te vuelve No Tienes que Andar todo Todo Se llena De polvo Todo Te tienes que aprender A respirar Y a comer polvo De desierto Bueno Todas las incomodidades Que tú vives No se comparan No son nada A ti se te olvidan Cuando tú coges La guitarra Y tocas O cantas O sales Un momento A la oscuridad Levantas tus manos Es incomparable No se compara O sea De verdad Que supera Kilométricamente La ganancia El sentir Que estás En manos De Elohim No se Si ustedes Llegaron A ver En algunos videos Alguien haya subido O algo Hubo dos o tres días Me parece que dos Dos o tres días En verano Y hubo tormenta eléctrica Y llovió En el desierto Eso nunca Lo había visto En todos los años de vida Que llevo aquí en Israel Están sucediendo Cosas Climatológicas Tremendas Y todo el campamento Está diseñado Para verano Y cuando empezó A llover Yo dije Elohim Elohim Un milagro Que no se mete el agua Al refugio Y no entró Ni una gota de agua Cosas extrañísimas Están pasando En el clima El eterno Está dando señales Pero de verdad Les hablo Con toda sinceridad Yo no iba a hacer Un video Mostrándoles La parte bonita Y diciéndoles Amados Obedezcan Eso es facilísimo No El sol aquí Nada Ningún problema Miren No hemos podido Poner el aire acondicionado Eso O sea la verdad Eso de poner aire acondicionado En el desierto Mi esposa quiere No es Tan así No es tan así Y no No he querido Mostrarles Una Falsa verdad Amados O sea Los que quieran salir Y obedecer Miren No va a ser fácil No va a ser fácil Pero es Indescriptible Es la voluntad del eterno Y es una paz Total Desconectarte del pecado En las ciudades Es como un wifi Es como si tú Llevas un celular Y entras a un lugar Donde hay wifi Te guste o no te guste Ese wifi Se conecta Con tu dispositivo Te guste o no te guste Seas el sadik De sadikim Si tú estás en una ciudad Donde En ese lugar Hay pecado El pecado Te va a contaminar Y el pecado Va a ser como una burbuja Alrededor tuyo Que va a dificultar Tu conexión Con el creador Pero cuando tú sales De las ciudades Cuando tú vas al desierto En el desierto Es lo contrario En el desierto Hay como un wifi Que Tú Solamente Medio cliqueas Y te conecta Directamente Con tu creador De una forma Tan sobrenatural Tan fuerte Wow Hermosísimo Baruch Hashem Que de verdad Entiendo Porque el eterno Quiere sacar A su remanente A su pueblo Al desierto Antes De la venida De su hijo Para prepararnos Amados Aquí se desintoxica Uno Aquí 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 no te dan ganas Sino de hablar En todo momento Con tu creador Con Yeshua O sea No sé qué te pasa Pero es hermosísimo Hermosísimo Y los invito A que obedezcan Los que no han podido Miren Vale La pena Vale la pena Pídanle al eterno Que le dé los medios Las formas A cada uno Sé que es de una forma Diferente La forma como Nos está sacando A nosotros Es muy diferente La forma como Sacó A los de al lado A los de allí A los de Estados Unidos A los de Canadá A los de Europa A los de Colombia A los de Portugal Muy diferente Pero El propósito Es el mismo Descontaminarnos Apartarnos Para podernos Hablar Porque en el desierto Elohim Habla Con Su pueblo Con su creación Vale la pena Amados Si hemos estado Un poco en silencio Es porque De verdad que La hemos pasado Fuerte Pero seguimos Gozosos Felices Yo no cambio esto Por nada Wow Tú te sientes Como Abraham Como Te sientes Como Moisés Te sientes Como no sé Como los patriarcas Es indescriptible Amados Obedezcámosle Al Eterno Obedezcámosle Le doy gracias Al Eterno Gracias a todos Los que nos están Apoyando Con sus pares Y sus peces No Nos dejen de apoyar Necesitamos Esos pares Y esos peces Gracias Porque también A través de eso Estamos pudiendo Bendecir A esta madre Y a este hijo Han sido Una gran bendición El Eterno Está haciendo cosas Hermosas Con todos nosotros Oren mucho Hagan mucha tefilá Por Israel Hoy vivimos Una experiencia También fuerte Fuerte No sé que haya pasado En noticias Si saldrá hoy Mañana pasado Pero algo extraño Está pasando por acá Por los lados De 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 Edom Porque Nos despertaron Como a las 6 de la mañana 6 y media de la mañana Jets de combate Pasando Super Bajito En dirección Hacia Irán Iban Iban Y volvían Iban Y volvían De verdad Que eso Me puso Súper Súper Conmocionado Yo dije Elohim Por favor Ten misericordia Retén los tiempos Eso fue Eso fue más o menos Así Casi como Unos 45 minutos Que duró Bueno No pasó Nada así Tremendo No sé que salga En noticias Hoy o mañana Mucha tefilá Porque El eterno Está Nos encuentre Nos encuentre Preparados Para ese momento Y que seamos Dignos De ser guardados De ese tiempo Y de la hora De la prueba Que va a venir Sobre todo Los moradores De la tierra Amados Por favor Salgan De las ciudades Antes de que sea tarde Antes de que venga Persecución Antes de que venga Otra pandemia Antes De que De que Haya un cerramiento Antes de que empiece La marca de la bestia Amados Es mejor Es mejor Que salir En persecución Hagan refugios Amados Guarden agua Guarden alimento Y medicamentos básicos De verdad Miren Cuando todo empiece Todos los que Sobrecieron Habrán Lamentarán No haberlo hecho Vale la pena Serlo Con tiempo De verdad La paz Y la conexión Que tú vas a encontrar Cuando obedezcas Cuando salgas De las ciudades De pecado No se compara Con nada Y empieza Allí el eterno A trabajar contigo A limpiarte A purificarte A conectarte Te das cuenta Que habías estado En una burbuja De contaminación Que no te dejaba Conectarte Con tu creador La relación La relación De verdad Que tú dices Ahora si siento La presencia De lo siento real Desde Israel Con amor Obedeciendo El eterno Animándolos A que obedezcan Vale la pena Remanente Vírgenes prudentes Por favor Compren aceite Llenen sus lámparas De aceite Lo más que puedan Y las insensatas De verdad Que puedo decir Que el eterno Tenga misericordia De todas esas Vírgenes insensatas Que llegará el momento En que saldrán Corriendo Y querrán Coger del aceite De las sensatas Pero no Puede haber Aceite para todos Que el eterno Tenga misericordia De nosotros Aquí en Israel De ustedes Allá en la diáspora De todo su pueblo Israel De su santa ciudad Y de toda la humanidad Desde Israel Avisando Tocando Voz de trompeta Besen Jesúa Jamás Amén